María de Nazaret para que el mundo haya paz María que a Cristo hablar le enseñó María que a caminar le ayudó María la sola madre eres tú de mi pueblo y de mi Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Más fuerte, no se ha venido tan más fuerte, más fuerte Ave María Ave María Ave María Madre de Dios María del amor fiel María del puro amor María yo te amo bien Oh madre de mi Señor En cada mujer en el cielo creó Un trazo de Dios María dejó Y un sueño de madre Ella plantó Para que el mundo haya paz María que a Cristo hablar le enseñó María que a caminar le ayudó María la sola madre eres tú De mi pueblo y de mi Dios Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Amén.